Se me pasaron los años Y no llegué a nada, solo tengo nociones un poco pasadas Como la tilde de solo Tanto estudiar mente Solamente Y me quitas la regla señor No me quite la tilde que me siento un inútil parapléjico del tiempo Y como un señor con bigote Y como un señor con tirantes Es que tonterías y hay maravillosas porquerías Pero sacan que más sin y hasta la liga El porno en internet El porno en internet Asian but cake Asian but cake Como un tengo dos manos yo siempre me arreglo solo Asian but cake Asian but cake Como un tengo dos manos yo siempre me arreglo solo Asian but cake Asian but cake Asian but cake Mi pasado, ¿dónde está? Mi pasado lo pasé tan bien que apenas me acuerdo ahora ¿Indurancia cuerda? ¿Por qué yo no? Si íbamos a la misma velocidad Vida injusta, vida tremenda Viro que pasa y se va por el agujero Como el sueño del replicante Como el sueño del replicante ¿Qué porquerías? Sí, hay maravillosas porquerías Pero sacan Kimaxin y hasta la liga El porno de internet, el porno de internet Asian BK, Asian BK Como aún tengo dos manos, yo siempre me arreglo solo Asian BK, Asian BK Como aún tengo dos manos, yo siempre me arreglo solo Asian BK, Asian BK BK, Asian BK Y como aún tengo dos manos, yo siempre me arreglo solo Como aún tengo dos manos, yo siempre me arreglo solo Y no hago cero, poca esperanza y cero dinero Gasta la energía frente al ordenador Soñando hacer el reto y ambos de uno de ellos es El rey, el español, el empresario, el ganador, el realizador Los obreros le maman los huevos, más duro que un ocho El que tiene los reflejos, sí Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video